Bienvenidos amstranitas infiltrados al reto Amstrad número 8 Alien Syndrome En 1986, Siega estaba pasando un momento muy dulce Cada título que sacaba a la calle era un éxito Y la cumbre de los salones arcade del planeta estaban surtidos de sus títulos Así, con esta tónica, continuando con este reinado Buscaban hacer títulos que llamasen la atención Y realizaban juegos basados en cosas que estaban de moda en aquella época Como fue la saga Alien Ese es el plan Y se fijaron en la segunda parte de la saga Aliens El Regreso, que se estrenó en 1986 Y Sega en 1987 sacó para las salas recreativas, para los salones recreativos Alien Syndrome Y también otro título que hacía referencia a esta saga Alien Storm Que era una suerte de sucedáneo Un explotación del género Yo solo contra el barrio Que inevitablemente recuerda el juego que realizó Konami Que sí que se llevó los derechos de la saga Ali Aunque quizás también en este último título, Alien Storm Deberíamos de incluir la influencia de la cosa o del cine de Cronenberg La cosa, por cierto, un peliculón de John Carpenter Que es mucho mejor que el remake que hicieron hace muchos años Que tampoco está mal Pero desde luego la cosa es una broma extra Volaremos todos ¡Vete al infierno! También David Cronenberg es muy recomendable Y si podéis echar un vistacillo a las dos partes de La Mosca Y otras películas que tiene Como Videodrome Pues os va a gustar y también a asquear un poco Sega quiso asegurarse un éxito Y basó su nuevo título Con esta ambientación de Alien En la mecánica del videojuego Que más éxito tuvo en 1986 El Gauntlet de Atari World War II Un clásico Un corre-dispara de vista aérea Que se caracterizaba por incluir elementos De los juegos de rol Pero planteando Una aventura arcade Cuatro jugadores simultáneos Personajes típicos de dragones Con una terrible adicción Sazonada con una gran cantidad de trucos Con todo esto en la cabeza Sega encargó a su grupo de programación El desarrollo de un título Donde en un entorno cerrado Bastante más pequeño que lo plantado en Gauntlet Un personaje masculino-femenino A elección del jugador Tiene que rescatar a los tripulantes De la nave espacial En la que viajan Antes de que se acabe el tiempo Eliminando a un jefe en cada nivel Simple, agobiante y muy intetrido Nos trasladaba a la perfección La tensión de la saga de Alien Todo, tanto escenario como desarrollo Nos recuerda constantemente Algo que seguramente ya has visto en la película Y fue un gran éxito comercial Y un gran juego Que por supuesto tendría su versión Amstrad Amstrad tuvo su conversión realizada por Aze Que obtuvo la licencia Programado por Julio Valladares y Jesús Villoria Y distribuido por Droshoff en 1987 Programado en modo 1 En 320 x 200 píxeles Y 4 colores Cuenta con unos gráficos definidos Que no están mal Si no fuera por la terrible falta de fluidez De su scroll direccional Algo que refleja la falta de conocimiento De los programadores del hardware de Amstrad Ya que dos años antes Gauntlet demostraba que incluso usando el modo 0 16 colores Pues se podía usar una ingente cantidad de spray animado Sin perder fluidez Incluyendo un scroll direccional Así que nos encontramos con un título Donde los enemigos van dando saltos en el frame Una cadencia de disparos muy pobre Y una confusión gráfica que lo hace frustrante No hay motivo que justifique el mal trabajo realizado Y encima si lo comparamos con la fiel y excelente versión De una máquina como ese Spectrum Inferior a Amstrad Aquí los resultados del reto Amstrad Número 8 de 2023 Espero que intentareis disfrutarlo Sé que es un juego mediocre tirando a malísimo Casi injugable en algunas partes de la partida Y bueno, al menos tendréis algo de nostalgia Si en su momento lo cargasteis Yo lo jugué en su momento bastante En un 6128 De un amigo de mis padres Del hijo de un amigo de mis padres Y era uno de esos juegos que bueno, cargaba Y disfrutaba un poquillo Pero es durillo, durillo Se sufre más que disfrutarlo La versión espectruñera sorprende Por la fidelidad en lo gráfico y en el desarrollo Fluida y divertida Asombra por su realización técnica y jugabilidad Cierto que su sonido a base de peos No es la mejor banda sonora Pero pasando esto por alto Es una conversión cercana al sobresaliente Al adaptar un título de una recreativa Con un hardware bastante superior A una máquina como Spectrum Muy recomendable Los raritos de MSX recibieron una versión de Spectrum Sin pulir ni adaptar convenientemente al hardware del estándar oriental Como siempre su funcionamiento es inferior Más lento, menos divertido Y en conjunto menos atractivo En conjunto conserva algo del buen hacer De la versión base Lo que hace que tenga todos los elementos de la recreativa Y algún pero por culpa del mal porto Un save que hace que el juego sea recomendable En MSX y al menos disfrutable La versión de Commodore 64 está bastante bien conseguida Y aprovecha la ventaja que ofrece el hardware de Commodore El scroll fluido Aunque algo renqueante Y la limitación de spray en pantalla es obvia Pero es jugable Bien testeada Y está entretenida Le daría la misma nota Que a la versión de MSX Amiga tuvo una conversión extremadamente fiel Con un buen apartado gráfico Y un sonido exuberante Destaca la velocidad a la que se mueve Y la opción de jugar a doble Que multiplica la jugabilidad al ir acompañado El único pero que se le puede achacar Es que podría haber tenido algo más de alcance A la visión de la zona de juego Ya que a veces nos sorprenden los enemigos Que están escondidos detrás del horizonte Que marca el scroll Yo le daría perfectamente un 8,5 Aunque quizá le debería bajar algo a nota Por el tema este último que he comentado Que afecta a la jugabilidad Licenciada por SEGA Y realizada por Sims Programa una versión diferente para Game Gear Que adaptó el juego a la portátil Aunque mantiene la mecánica El mapeado es diferente Y su desarrollo se decanta más Por una videoaventura de acción Que por el arcade frenético Que se lanzó para los salones recreativos Destacan los gráficos que son muy coloridos Recordemos que Game Gear era capaz de poner 32 colores en pantalla Y su scroll muy fluido y suave Merece la pena día de hoy Aunque se distancie del título original Darle una nota es complicado Porque su desarrollo es bastante diferente Aunque no creo que sea una conversión muy exacta De la recreativa Aún así creo que es un buen juego Yo le daría un 7 Es curiosa la licencia que tuvo Alien Síndrome para Nash Desde la distancia parece extraño Que SEGA otorgara permiso Para adaptar su juego para un competidor Pero si uno mira el parque de consolas Que tenía Nintendo Haciendo números Posiblemente no fue un mal negocio No solo sorprende por esto Sino por la excelente versión que tuvo Una adaptación extremadamente fiel Con mucha personalidad Fluida y bastante rápida Que aprovecha el hardware de NES Sin apenas flickering Que es más que recomendable Sobre todo a dobles a día de hoy Un 9 como camión de grande Salió Sí curiosa la versión de NES Incomprensible El adjetivo apropiado para calificar La perpéntica versión Que la propia SEGA realizó Para Master System Sin scroll direccional Ni posibilidad de jugar a dobles Le añades un quitante parpadeo de sprites Y una adaptación de los enemigos Pues ridícula Hacen que en conjunto sea decepcionante Que en conjunto está año en luz De lo que ofrecía la recreativa Yo le doy el aprobado Porque el título Es jugable Pero desde luego Es una auténtica decepción Un 5 le doy La versión para MS-DOS es muy parecida A la de Amiga Bueno gráfico y un sonido correcto Que acompaña la acción El campo de visión Es aún menor que la versión de referencia Y afecta bastante la jugabilidad Y si le añadimos La endiablada velocidad Del juego Que incluso a veces No es capaz de seguir Al propio personaje Le hace perder puntos Respecto a la versión de Amiga Así que bueno Una versión correcta Que se queda En el tiempo Atari ST Mejora sensiblemente La versión de Amiga Al tener más contención En el scroll Y rebajar algo La dificultad Lo que no quita Que también sea Una versión Muy preocupante Así que la versión Amstrad Yo la dejaría Como la peor Sin duda De todas las que se hicieron En su momento Incluso pues Por debajo De la de Master System Que como he comentado Al menos es jugable Porque por lo menos Se puede disfrutar Un poquito La de Amstrad Pues no No tiene un planteamiento Malo Pero bueno No funciona bien Os emplazo Para el próximo Reto Amstrad Recordar que tenemos Nuestras redes sociales Por supuesto La competición En Facebook Reto Amstrad Marcadores 2023 Lo buscáis así Y lo vais a encontrar Aceptáis las normas Y a jugar con Amstrad Así que ya nos vemos Muchas gracias Por habernos pasado por aquí Espero que al menos Hayáis tenido Pues Y sea Esa punzada De nostalgia Os dejo con una triste partida De Alien Syndrome Y bueno Que nos vemos En el próximo reto Adiós Que ruidos Adiós Yo le he rebajado Un 4 y medio Porque si Que tampoco hubiese pasado nada Si hubiesen rebajado El número de enemigos En pantalla Y luego hacer un personaje Tan grande Un multiscroll Podrían Abarra Bajar las expectativas Si no controlaban De la máquina Oro 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 Ya me ha mostrado una vida Así por la cara Venga Ayer Cogimos Y Hicimos La estrategia disparriera Sin miedo Ay Sin miedo Además Si es que vaya tela No, no, no Pero también es lo que comento Aunque la conversión No sea Muy espectacular O excesivamente buena No sé por qué sube tan lento Este hombre Hay que buscar su aquel Hay que Intentar Pues entrar En el juego Que nos proponen En la mecánica Tal como nos la ponen Y disfrutar del título Si esto fuera Si esto fuera Reto de MSX Pues nada Jugaremos la versión de MSX Eso es lo que es Aunque Yo me guirro Yo me guirro Con Las definiciones de MSX En Wikipedia Y en sitios así De De gente muy aficional Ordenador Que yo eso Eso yo lo entiendo Si tú tuviste Una cosa tan exclusiva Como un MSX Que es un ordenador Supone Que se podrían aprovechar Pero que No eran muy 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 superiores Al resto Lo único que pasaba Que utilizaban Un soporte Que era el cartucho Que aquí en Europa No se iba a utilizar Para el mundo del videojuego Porque Un ordenador Era un lujo Imaginaos Encima de que El ordenador Ya de por si Era caro Que los niños Para jugar Pues así Tienen que gastar Prácticamente Un cuarto del sueldo Para un juego Un juego solo Entonces El soporte aquí Ideal Era la cinta Y el disco ¿Por qué no dispara Robot o todo? ¿Por qué no dispara ¿Por qué no dispara El disco